Hoy en Tecnoclic hacemos contacto nueva vez con Hidekel Morrison, quien se encuentra en el CES 2014, la feria de tecnología más grande del mundo. Hidekel, cuéntanos lo último. ¿Cómo estás Horacio? Un saludo para ti, toda nuestra audiencia. Buenas noches, muy contento, cargado de información, muy complacido de poder transmitirle desde el CES 2014, la feria de tecnología más importante del mundo. En este reportaje de la entrega de hoy, vamos a hablarle de las pulseras inteligentes, de los drones y de las impresoras 3D. Presten atención a este resumen, en esta cobertura que hemos dado durante toda esta semana, una cobertura exclusiva, cargada de novedades y de las tecnologías que marcarán tendencia en este 2014. En esta entrega desde Las Vegas, Estados Unidos, en la feria internacional CES, el evento tecnológico más importante del mundo, tuvimos la oportunidad de ver y utilizar las pulseras inteligentes o Smartband, un accesorio que monitorea horas de sueño, ritmo cardíaco y estilo de vida diaria, enviándolo a un dispositivo móvil para fines de análisis y seguimiento. Las impresoras en 3D son ya una realidad. Permiten imprimir cualquier objeto, desde un vaso, calzado o hasta un juguete, con una tecnología de escáner para escanear el objeto que desea imprimirse totalmente en 3D, pues las impresoras utilizan un tipo de plastilina o polietilenos especiales. Es sorprendente el funcionamiento de estas impresoras, que pueden tener diversos tamaños y usos en el hogar o la empresa. En muy poco tiempo, las impresoras 3D serán de uso cotidiano, y en vez de salir a comprar un juguete o unas sandalias, podríamos tener la posibilidad de imprimirlas en nuestras impresoras 3D y utilizar el artículo u objeto que nos interesa de forma inmediata. Los drones o vehículos aéreos no tripulados causaron gran atención, pues gracias al avance de la programación, tecnología de posicionamiento y geolocalización, los drones pueden ser piloteados a control remoto o programados para hacer diversas maniobras, entregas de documentos, grabaciones de videos, etc. Ya los drones se están utilizando para hacer entregas de paquete aquí en Estados Unidos. Se proyecta que algunas importantes empresas de comida rápida, como pizzas, harán su entrega utilizando drones y no los repartidores humanos que actualmente hacen la entrega. No se descarta que en unos años, en República Dominicana, utilicemos drones para la entrega de los pedidos que se hacen desde los colmados y no se utilicen los peligrosos delivery motorizado que diariamente atentan en nuestras vías públicas. Una aplicación de los drones que me llamó la atención y que puede utilizarse en el país es el mapeo y control aéreo que podríamos utilizar para hacer un levantamiento detallado de nuestra frontera y el control del flujo migratorio en la República Dominicana. Mañana presentaremos interesantes aplicaciones de la tecnología en la agricultura, en la educación y otras novedades desde la feria de tecnología más importante del mundo. Gracias a Orange por apoyar esta cobertura especial del CES 2014 en Las Vegas, Estados Unidos. Horacio, amables televidentes, esperamos que esta entrega siga brindándole una panorámica lo más amplia posible de todos los aspectos de la tecnología que se han estado abordando en esta feria CES desde Las Vegas, en Estados Unidos, la feria de tecnología más importante del mundo. Conectamos mañana en nuestro último día de transmisión. Muchísimas gracias por la atención que han prestado a todas estas entregas desde Las Vegas. Jidekel, solo para aclarar al público televidente, en esta gran feria de tecnología, ¿no? ¿Se puede comprar o solamente es para enseñar estas tecnologías? Es una feria de exposición donde las grandes marcas muestran lo que serán los productos y lanzamientos que van a marcar la tendencia en este año 2014 y grandes grupos empresariales de todos los países del mundo vienen a buscar la representación de esas marcas y los medios a cubrir para los consumidores las novedades. Es decir, que no se compra, no se vende, solamente se exponen y se muestran los productos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jidekel. Que sigas disfrutando. Nos vemos mañana. Así será, Horacio. Gracias. Buenas noches. Gracias.